Estuvimos reunidos ante una inquietud de la cooperativa de morteros en virtud de la situación por la que están atravesando los productores agropecuarios, que algunos de ellos llegaron a la cooperativa para explicar los cuadros de situación en particular. Se nos ocurrió tramitar una reunión en la delegación San Francisco con Oscar Sanardo, que realmente siempre hemos contado con la buena predisposición, para tramitar una reunión con la parte comercial de PEC de Córdoba, tendientes a estudiar alguna posibilidad en cuanto al pago de las dos o tres últimas facturas de los productores agropecuarios que hubiesen sufrido las inclepencias del tiempo y que la producción del tambo estuviese afectada. Así que trasladamos nuestra inquietud al resto de las cooperativas de la línea, de la zona, y veremos en el curso de los días si alguna más tiene este tipo de situaciones. Entendíamos que las más afectadas éramos Porteña, Freire, Brinkman y Morteros, así que les trasladamos nuestra inquietud a las cooperativas y fuimos ayer. Y realmente la predisposición de la empresa ha sido muy buena, logrando que nosotros podamos trasladar cuando se presenten las situaciones particulares de los productores, podamos trasladar a algún tipo de diferimiento que ya veremos cuál es de acuerdo al cuadro de situación, pero que en esencia no sean las cooperativas las que absorbamos esa situación, sino que podamos trasladársela a la empresa provincial de energía. La idea entonces es que la cooperativa se transforme un poco como en un intermediario para generar una situación de ayuda a los productores afectados. Sí, exacto. O sea que los productores que tengan algún tipo de inconveniente en el pago de la factura, se acerquen a la cooperativa, a la cooperativa respectiva y que la cooperativa evaluará, no digo el 100% de la factura, pero en algún porcentaje, algún tipo de diferimiento en el pago y que a su vez, eso fue lo que en esencia le fuimos a pedir, que lo que nosotros estuviésemos haciendo con esos productores agropecuarios, que nosotros se lo podamos trasladar a la empresa provincial de energía para no tener que absorber ese impacto, con el cual estuvieron de acuerdo porque, bueno, justamente la gente de Córdoba en el viaje vino viendo cuál era la realidad. Así que fue altamente positivo porque realmente se nos ocurrió algo y lo hemos planteado y hemos recibido una respuesta favorable en haber sido escuchado. Me parece que es una demostración más de la sensibilidad de las empresas cooperativas y, debo destacar, también de la empresa provincial de energía. Ahora, bueno, los pasos a seguir, ¿se van a reunir con las diferentes cooperativas como para ver acciones en conjunto para determinar a quiénes, digamos, cómo sería la metodología a seguir con respecto a los productores afectados? No, nos vamos a mantener en contacto en cuanto a los tiempos. En cuanto a la implementación, está un poco en resorte nuestro. Nosotros iremos atendiendo los reclamos en la medida en que vayan viniendo y entre todos evaluaremos cuál es el grado de prolongación en el tiempo de estas situaciones. Espero que esto ya comience a revertirse, que las lluvias atemperen un poco. Arrancaremos con dos, con dos facturas, y después veremos si es necesario continuar más. En porcentaje, vuelvo a reiterar, que lo dependerá del grado de situación, nunca se habló del 100% de la factura, pero algún tipo de prerrogativa en algún porcentaje determinado que lo evaluaremos cada cooperativa caso por caso. Así que la idea es que, bueno, en el transcurso de estas semanas, los productores que lo crean conveniente se acerquen aquí al área comercial, ¿a dónde deben dirigirse? Sí, sí, que se acerquen aquí al área comercial, ya sea con el gerente técnico o con el gerente administrativo, que planteen cuál es el grado de inconveniente que en particular les afecta a ellos, para que nosotros caso por caso lo estudiemos, lo evaluemos y se lo podamos trasladar a la empresa provincial de energía.